O sea, cambiamos de la comedia de antes de la que veíamos en televisión. Sí. De los sketchs de la rutina. De los comediantes de lo que le llaman la vieja escuela, que sigue siendo la misma escuela, pero que es esa. Que eran todos los de cuentachistes y todos estos imitadores profesionales de todo el tiempo que son los que nos enseñan a nosotros. Y luego se viene este brinco a la comedia de rutina, pero en escenario. O sea, yo solo dándole. Gracias al internet también, ¿no? Sí, o sea, que dispara. O sea, por ejemplo, si te hablo de todos los que generan ahorita, o sea, digámoslo así, tú ves todos los de México, que son todos los de la gama de Richie, de Alex, de Daniel, de Franco. O sea, por ejemplo, Franco detonó todo este rollo y todo lo que genera el movimiento de Monterrey. O sea, es que literalmente Monterrey genera un movimiento muy fuerte en la comedia nacional. Por eso Monterrey es un referente. Tú conoces Guadalajara como tal como una parte y tiene comediantes, mi compadre es en Guadalajara, pero tú ves que, por ejemplo, la unión que tiene Monterrey no la tiene ninguna parte del país, ninguna. O sea, tan así es que Ciudad de México, se está pegando Monterrey en vez de que al revés, ¿no? O sea, usualmente tenemos la inercia de que todo sucede en Ciudad de México, pero acá Ciudad de México necesita Monterrey para poder crecer. Y ¿sabes qué? Cambió como que este rollo, como tú dices. O sea, por ejemplo, antes era, yo que yo estudié comunicación, ¿por dónde me tengo que ir? Para México está Televisa, Telejito, este rollo, para allá. Sí. Ahora ya no tengo este recurso. Tú estás haciendo eso. Exactamente. Tú lo que estás haciendo lo puedes hacer desde aquí. Leyenda legendaria es que hace. Está en Juárez, ¿no? Y pega y es un madrazo y ahorita es lo que es. Y es un referente de todo el país. Así es. Y no tiene que estar en México, en un lugar producido y en la fregada. Entonces tú mañana vas a generar otro impacto igual de esta manera y generas a tu alcance desde aquí con tus recursos. Entonces, por ejemplo, cuando ahorita me hablabas de que sea comida local, pues de cierta forma yo hago mi jale aquí local, nada más que yo, gracias a lo que yo tengo de impacto y lo que logré con estos comediantes, que yo me siento muy arropado por la comedia Monterrey, porque todos estos comediantes de Monterrey a mí me brindaron espacio y, por ejemplo, ahorita todavía me hablan para ver, voy a ir para allá o viene el maestro Ramos o viene el potro, cualquiera de estos comediantes que tengo que estén de Monterrey y que yo trabajé con ellos y me dieron un chorro de oportunidad. Entonces, de ahí fue un detone. Entonces, del 2012 empiezo a ver otro cambio de mi etapa, en la cual ya es más rutina, rutina, rutina. Y donde ya le enviertes más a ver la comedia. Sí, pero ya, por ejemplo, ya es lo que hacen en Monterrey. Y en Monterrey te das cuenta que nosotros te contratan para eventos particulares. O sea, por ejemplo, cosa que el stand-up no hace. O sea, un stand-up, pero no se contrata para decir, ah, voy a un evento, un cumpleaños con 50 cabrones ahí. Que sí se hacía también. Sí, pero no genera algo. Pero ahorita es más complicado generar una audiencia directamente especializada en eventos sociales. De hecho, si te fijas, todos los que están en México, raro que te diga, ah, caray, un particular. Y yo, mi bocina, yo, por ejemplo, yo tengo que traer el DJ, la bocina, mi micrófono, todo este rollo y toda la onda. Eso es una producción para un evento particular. Yo he estado para 20, para 5, para 10, para 50, para 100, para 1.000, para 2.000, 5.000 personas máximo. Y ese mismo show de esta forma, pero con un impacto diferente. ¿Qué no estabas también en los estadios de BASE allá en...? Sí, también hay en los estadios. No son más de 5.000 allá, ¿no? En los estadios, bueno, pues se cuenta que en los de Parral, sí. 10.000, así. 10.000, más o menos. Estaba al frente de 10.000 personas. O sea, sí, estaba en estadios, así, por ejemplo, para, por ejemplo, aquí estuve en el estadio, en el de aquí, en el de Los Dorados, no sé, no me acuerdo el nombre. Estuve hace poquito también con un evento de la radio, todo ese rollo. Digo, por ejemplo, son cosas que te llegan por esa cadena de estar a constancia, constancia, constancia. Entonces, cuando llego a Unicornio, Unicornio me detona otro brinco. O sea, en el 2012, fueron seis años en los que yo anduve picando piedra. Pero así picando piedra de la parte para llegar ahorita. Entonces, fue de ir y cobrar 500 pesos. Y eran 500 pesos y luego dije, no, pues ya voy a meter al DJ. 800, 700 para darle 200 al DJ. Sí. Y yo con 500. No, pues ya que 800 y ya 300 y 500. Y de repente, no, 800 para que haya mil. Y así, 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 así. Y llega Unicornio y pum, madrazo. Me empieza a ir gracias a Dios muy bien. Se genera todo el impacto. Me canalizan para la Casa de Oscar Burgos. Y te digo, pasa este rollo. Donde cuando ya traía lo del Mario Show. Yo hasta que no llego a la Casa de Oscar Burgos en Juárez. Por el Hernán del Potro, que es otro comediante de Monterrey. Me dice, quítate el show ya. Todos dicen que ponte algo específico de tu personalidad. O de algo del rollo. Y como yo siempre abría con que me parezco al Maestro Limpio. Entonces, dije, pues hay que ver qué onda. Nada más le pongo maestro. Para no batallar. Y pum. Empieza. Y cambia ese proceso. En cuanto le cambio al Maestro Limpio. También más seguidores. Y cambia el rollo. Me empiezan a ubicar la raza. Y me empiezo a ir mejor. Nada más que en ese proceso. Pinche pandemia. Y valió mal.